Hola, hola, soy Pau y en este video les voy a estar compartiendo 7 de mis series favoritas y 7 de mis películas favoritas que están en Netflix porque sé que son vacaciones y probablemente no tengas planes porque eres antisocial y no tienes amigos. Así que hoy les voy a estar compartiendo estas recomendaciones, son lo mejor que vi en Netflix en todo el año. Y el año pasado también hice este video, pero con otras series y películas, obviamente. Se los voy a dejar en la parte de la descripción y al final del video por si también quieren ir a ver esa parte. Y ahora sí, vamos a empezar con las películas. La primera película es Atrápame si Puedes. Es la historia de Frank y cómo se convirtió en el hombre más joven en estar en la lista del FBI de más buscados. Está situada en los 60s, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Cuando Frank tiene 16 años de edad, sus papás deciden separarse por problemas económicos y cuando le preguntan a Frank con quién quiere vivir, si con su padre o con su madre, él decide huir de casa. Y como ahora vive por su cuenta, necesita conseguir dinero y empieza a falsificar cheques. Se hace pasar por piloto para tener viajes gratis y finge ser otras personas. Aparte está inspirada en hechos reales. No les quiero contar mucho acerca de la historia, pero es muy divertida, muy entretenida, las escenas son buenísimas y está dirigida perfectamente. Y hablando en historias basadas en hechos reales, ahora vamos a hablar de la película The Social Network. Esta es la historia de cómo comenzó Facebook. La escena de apertura solía ser una de mis favoritas. Me encantaba el diálogo y cómo Mark hablaba tan rápido y cambiaba de temas e ideas, pero no le pierdes el sentido. Y aparte es una pelea. Bueno, discusión. Empieza con Mark discutiendo con su novia y en la ruptura de su relación, él está enojado y como venganza hace una publicación de ella en su blog. Después, hackea el sistema de Harvard para hacer un sitio web donde votan quién es la chica más guapa. Y básicamente es el principio de Facebook. En serio, que la primera vez que vi esta película fue como de ¡Wow! ¡La mejor película! O sea, no es mi película favorita, pero en ese momento fue como de ¡Wow! ¡No lo puedo creer! Y hace poco la volví a ver cuando estaba haciendo la lista de las mejores series y películas que les podía recomendar. Y sí me gustó, pero ya no me gustó tanto. Antes, en serio, admiraba muchísimo a Mark. Era como de ¡Wow! ¡Quiero ser como él! Y ahora en la película, no sé si realmente Mark es así o si así lo quisieron pintar en la película, pero es un idiota. Aún así, la película es muy entretenida. Los diálogos son muy buenos. Y aparte me encantan las cosas basadas en hechos reales. Y ahora, pasando a la siguiente película, del mismo director, es Gone Girl o Perdida. En el aniversario número 5 de Nicky y Amy, una pareja que por fuera parece perfecta, Amy desaparece y el principal sospechoso es su esposo. Es una película llana de misterio, drama y suspenso psicológico. Se narran la historia desde la perspectiva de ambos de los protagonistas. Y no quiero contar mucho porque creo que es una película que mientras menos sepas, más la vas a disfrutar. Esta no está basada en hechos reales, pero sí en un libro, en un gran libro, de hecho... ¿Dónde está? Les voy a poner una foto. Si les gusta leer, deberían leerlo. Y si no les gusta leer, también deberían leer. Edúquense, tengan un poco de cultura y lean. En serio, es excelente. El mejor libro que he leído en el año. La siguiente película es Ciudad de Dios. Esta película, no sé por qué me tarde tanto en verla. La he tenido en mi lista desde que creé Netflix. Y es una película muy fuerte. Tiene escenas muy explícitas. Y cuentan una historia fascinante sobre la ciudad de Dios en Brasil. Donde las pandillas más peligrosas y que controlan todo son niños. Se centran en Buscapié, de 11 años, quien es un niño tímido que ve todos los crímenes que cometen los chicos a su alrededor. Y sueña con ser fotógrafo, a diferencia de los otros que quieren ser criminales. Es cruda, violenta y brillante. Cambiando drásticamente la temática de las películas, ahora vamos a hablar de Sing Street. El protagonista es el típico chico nuevo a quien le hacen bullying, no tiene amigos, pero sí tiene problemas en casa. Conoce a una chica increíblemente hermosa. Y para intentar conquistarla, invente a tener una banda de rock. Es una historia sobre amistad, sueños, música y la búsqueda de superación. Es una película muy bonita y con hermosos acentos irlandeses. Otra película que también es europea es About Time. O en español, Cuestión de Tiempo. Es una película de viajes en el tiempo, pero completamente diferente al resto de las películas como de ciencia ficción de viajes en el tiempo. Cuando Tim cumple 21 años, su padre le comparte un secreto. Todos los hombres en su familia tienen el don de viajar en el tiempo. Pero no pueden viajar al pasado y matar a Hitler o al futuro para ver cómo será su vida en 10 años. Solamente pueden viajar en la línea del tiempo que ya vivieron. Esto para corregir errores o revivir momentos. Es una comedia romántica y una película muy bonita. De nuevo, con acentos británicos hermosos. Y la última película es Hush. Está situada en una sola locación, casi no hay diálogos, hay mucho silencio y aún así es tan entretenida que no puedes dejar de verla. Está llena de suspenso. Es la definición de suspenso. Donde una mujer sordomuda que vive sola en medio del bosque porque película de terror. Está siendo amenazada por un asesino y deberá sobrevivir a él. Normalmente no me gustan las películas de terror porque no tienen sentido y son todas lo mismo, pero esta es buenísima. Y ahora pasaremos a las series. La primera es Boyack Horseman. Al principio no tenía nada de ganas de ver esta caricatura porque pensaba que iba a ser como todas las otras caricaturas para adulto. Que no tienen sentido, son groseras y a todo el mundo le da risa menos a mí. Pero básicamente me obligaron a verla y vi 9 capítulos en ese momento porque es buenísima. Boyack es un actor que se hizo famoso por ser el protagonista de un sitcom exitoso en los 90's. Pero que actualmente está deprimido, desempleado y solo. Oculta sus emociones en drogas y alcohol porque tuvo una infancia muy dura. Y te vas dando cuenta de eso a lo largo de la serie. Es una crítica social muy fuerte, abarca temas controversiales, pero de manera en la que no te imaginarías. También deja mensajes muy profundos, pero está llena de humor. Realmente se convirtió en una de mis series favoritas. Y creo que es una de las mejores series de Netflix. Otra que también para mí es una de las mejores series es The Haunting of Hill House. Creo que en español es La Maldición de la Casa Hill o La Maldición de Hill House, algo así. Y se podría decir que es una serie de terror, pero es muy diferente a todo lo de terror que he visto. Se centra en los personajes y no en lo paranormal. Es una familia que se muda a una casa en el verano, pero comienzan a pasar cosas raras. Relata cuando los personajes eran niños y en el presente como adultos. Y sus problemas originados en la infancia. La dirección es precisa y brillante. Hay momentos en los que está pasando algo en el fondo que a primera vista no podrás notar. Y en general la historia es buenísima. Los personajes son tan bien estructurados. Creo que la vi en dos días y me dio parálisis del sueño. En mi opinión no da miedo. Es más como miedo psicológico. Pero se la recomendó a un amigo y me dijo que no pudo ver ni 10 minutos porque ya estaba muerto de miedo. Entonces no sé. Aunque sí me dio parálisis del sueño. La siguiente serie es Merlí. Merlí es un profesor de filosofía que empieza a enseñar en el colegio de su hijo. Pero no es el profesor aburrido y convencional. Es un profesor cool. Que les da lecciones de vida y los ayuda con sus problemas personales con filosofía. En la serie conocemos a sus estudiantes, sus vidas, problemas y defectos. Es un drama adolescente, pero tiene algo diferente. Aparte está situado en Cataluña, así que hablan catalán. Que al principio me confundió mucho porque era como de que algunas palabras las conozco porque es muy parecido al español. Pero si no leía los subtítulos no entendía nada. Pero me costaba estar leyendo los subtítulos. No sé. Nunca me había pasado eso con ningún otro idioma. Y al principio sí era como de... Ah, no entiendo. La siguiente serie es la serie más rara que he visto. Es American Vandal. Es una docu-serie donde adolescentes tratan de resolver un crimen que pasó en la escuela. El gran crimen es que alguien dibujó miembros reproductores masculinos en los autos de los profesores. Están inculpando a uno de sus compañeros y tratan de probar su inocencia. Lo que hace tan buena esta serie es que en realidad es una sátira al sistema educativo y judicial en formato de parodia. Es muy adictiva. La siguiente serie es Patriot Act. No sé cómo describirlo. Es como un stand-up y noticias mezcladas. El conductor es Hassan Minaj. Uno de mis comediantes favoritos. Y cada semana habla de un tema relevante diferente. Principalmente son conflictos mundiales, cuestiones económicas, crítica al gobierno. Pero también tiene algunos capítulos donde habla de marcas como Amazon y Supreme. Y su oscura realidad. Es muy divertido, carismático y sobre todo informativo. La siguiente serie es Girlboss. Es la datación del libro de Sofía Amoroso. Creo que... También les pondré una imagen. Pero el libro y la serie son completamente diferentes. La serie se centra en Sofía, que odia su trabajo, odia su vida y no sabe qué hacer. Hasta que empieza a vender ropa usada en Ebay. También habla de relaciones, tanto amorosas como de amistad. Y lo difícil que es ser un adulto. Cuando terminé esta serie me quedé con un sentimiento muy fuerte, pero no sé cómo describirlo. Y me identifico mucho con Sofía, que está loca. Entonces por eso me gusta mucho la serie. Y por último, nuestra última serie, Good Girls. Las protagonistas son tres mujeres que tienen problemas económicos. Una tiene que pagar la hipoteca de su casa. La otra tiene que pagar a un abogado para pelear por la custodia de su hija. Y la otra tiene que pagar una cirugía para su hija. Necesitan tanto el dinero que deciden robar un supermercado. Pero al hacerlo, se dan cuenta de que ese dinero no era precisamente del súper. Sino que lo estaban lavando. Y ahora los delincuentes las están buscando a parte de la policía. Es divertida, entretenida y dramática. Lo único que no me gusta de esta serie es que en un solo capítulo pasan muchísimas cosas. Y todavía no terminan de resolver una cosa cuando ya hay otros 15 problemas. Y listo, 14 películas y series que necesitan ver. También les quise recomendar series que no fueran tan famosas. Sé que algunas sí son famosas. Pero valen la pena completamente. En la parte de descripción, por favor, déjenme si ya han visto alguna de estas series o películas. O si les interesa ver alguna. Y también sus recomendaciones. Porque ya no tengo nada que ver. Y necesito nuevas cosas. Y listo, pues todo para este video. Si les gustó, por favor, denle like. Si no están suscritos, deberán suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que les llegue notificación cada vez que salga un nuevo video. En especial porque voy a subir videos todos, todos, todos los días de julio. Si me quieren seguir en mis redes sociales, les voy a dejar aquí mi Twitter mediocre. Donde no publico nada interesante. Pero si me quieren seguir, eres bienvenido. También les dejo mi Instagram, donde estoy más activa. Y deberías seguirme completamente porque subo fotos bonitas. Y también les dejo mi otro Instagram favorito. Que es el de vidas mexicanas. Donde le tomo fotos a personas desconocidas. Y les pido que me cuenten un poco acerca de sus historias. Los quiero muchísimo. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Bye.